Música Estamos, aquí estamos en un programa más de, de, tomando el aperitivo con, en el Dublin House, en la Plaza Mayor de Guadalajara, con Pablo del Grosso. Me he quitado las gafas por aquello de, la coquetería masculina y así parece que tengo menos edad, pero el sábado me caen nada más y nada menos que 56. Pablo, ¿qué tal estás? Pues muy bien, muchas gracias de nuevo por la invitación y aquí estamos. Y eres un fijo, macho, y ya sabes que te lo he comentado, que cada mes hablamos de golf latinoamericano, de golf nacional, eres un buen conocedor de los dos, eres un jugador del European Tour. Así es. Ex-jugador del European Tour. Bueno, del Challenge, sí, estuve ahí varios, varios años jugando, compitiendo y, bueno, ahora en otra etapa de mi vida, digamos. Bueno, oye, pero todo tiene un sentido, en esta vida todo tiene un sentido y tú tienes a un hijo allí, comiendo con mi hija y con mi mujer y eso es lo realmente importante. Sí, a ver, si no es la principal razón por la cual hoy por hoy no estoy... Claro, 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 nada que ver, si fuera soltero sería otra historia, pero... Seguramente. Seguramente. Así que, pero bien, contento, contento con esta nueva etapa. Oye, ¿qué actividad estás teniendo? ¿Has dejado la competición o la tienes en segundo plano? ¿Qué actividad estás siguiendo últimamente en España y en Argentina? Porque vas con mucha actividad. Sí, la verdad es que, bueno, ahora la idea, hemos comenzado un proyecto nuevo, estoy con el tema de la página web, entrenando varios chicos que están compitiendo también aquí a nivel nacional, internacional, con un par de profesionales que también han confiado en mí. Y, bueno, hemos empezado a trabajar y, bueno, hemos empezado a trabajar y contento, contento de estar en este nuevo camino. Así que, aprendiendo día a día con amigos como, bueno, Hernán, que lo sigo muchísimo, Hernán Rey, que es un equipo excelente. Y hablo seguido con él y también aprendo mucho, aprendo mucho con él. También estás con Wollmer, que me comentabas antes de empezar. Sí, con Wollmer, estuve en, sí, me fui a Asia, digamos, con él, estuve dos, tres semanas ahí, entrenándolo, acompañé un par de torneos y muy bien, la verdad que muy contento. Seguramente volveré en estos meses para allá, así que, si es que no se viene él, queda avisado. Y, bueno, nada, que la idea es darle un poco de continuidad. Yo creo que tiene mucho futuro, es un jugador que he visto en vídeo, no lo he visto en persona, pero espero verle pronto. Es un Vegas, pero yo creo que con más proyección, ¿verdad? Juan pega muy bien a la bola, la verdad, va muy largo, técnicamente está muy bien. Y, bueno, es acomodar un poquito todo para que se comiencen a dar mejores resultados. Ya ha tenido muy buenos resultados. Sí, ya ha tenido buenos, ha tenido buenos. Pero, bueno, a ver si gana un torneo este año. Bueno, si Dios quiere, así será. ¿Quién me decías? ¿Tenías dos? ¿Quién más tenías? Y está Mark también. Ah, es verdad. Sí, Mark vino aquí unos días, nada más, a probar. Ha quedado muy contento, está jugando el Challenge Tour, Mark Talo. Y, bueno, estuvimos viendo un poquito, jugamos. Y también la idea es, él sí que está aquí en España, es mucho más fácil, así que la idea es... ¿Juador chileno? Sí, bueno, lo conoce todo el mundo en Latinoamérica, la verdad. Un gran jugador, ha jugado el Tour varios años y la verdad es que es un gran, gran jugador. Bueno, a ver si tenemos la ventaja de traerle un día por aquí y charlar con él, ¿verdad? A ver si, sí, sí. No va a tener ningún problema, ¿no? Igual yo con él, que me cambie el swing, que definitivamente baje mi tánica. No, eso contigo. Eso conmigo. Eso te... Eso conmigo. Pero... Trabajas no solamente con adultos ya maduritos, sino también trabajas con niños con mucho futuro, además, ¿no? Sí. No vamos a especificar nombres por aquello de que no hemos hablado con los padres, pero trabajas con una escuela importante. Sí, sí, estamos... Bueno, el nombre sí lo puedo decir, en el estudiante, también con los niños. Y, bueno, antes estaba aquí en Cabanitas, con mi escuela. Y, bueno, por una y otra estamos ahora ahí muy contentos con muchos chicos. Los chicos van bien. Eso sí, es verdad, son del staff, del estudiante. Y, aparte, yo entreno unos jóvenes, ya... Ya no niños. Ya no niños, y que están compitiendo a nivel nacional e internacional. Entonces, bien, muy contentos con todo. Ellos, la verdad, es que responden muy bien. Muchas veces se intenta hacer un poquito más de juego, más divertido. Un poquito trabajar más la motricidad, la psicomotricidad con los niños. Y, bueno, hoy por hoy, a mi hijo, por ejemplo, que está ahí, tiene seis años, tú lo pones hora y media a dar bola y él se queda hora y media dando bola. O sea... Entonces, ver un poquito el perfil de cada niño y trabajarlo. Pues a mi hija le hacía falta dar hora y media a bolas, pero a mí no me hace ni puya, que te lo caso, ya te la llevaré. Pero es muy difícil, porque es muy difícil que te presten atención tanto tiempo, entonces... A su madre y a mí no nos hacen ni caso. En esto, en otras cosas sí, pero efectivamente tiene que ser de otra manera. En ese, claro, en ese caso es muy difícil, pero bueno, hay para todo, tenemos herramientas para todos los chicos y, bueno, se la pasan muy bien, la verdad. Además, es que es curioso, porque yo tengo una paciencia finita con mi hija, porque he sido padre muy tardío, con 48 años, entonces, bueno, pues es la niña de mis ojos ahora que no me oye, ¿no? Y estoy dispuesto a aguantar cualquier cosa. No hay manera. No hay manera. Esa... No hay manera. Sí, es así. Es así, ¿no? A mí con esto igual, o sea, es imposible darle una clase. Simplemente lo único que hago es doy bola yo y le digo, venga, ahora a ti. Y me copia y tal, y... Pero... Con los hijos. Con los hijos. Los hijos. Los hijos de ahora son muy independientes, tienen mucho criterio y es complicado. Es complicado. Pues en mis tiempos, tú que tienes 20 años menos, pues... Pero en mis tiempos te decía tu padre que hacías tal cosa y lo hacías. Sí, sí. Y ni te lo planteabas. Ella, pero, ¿por qué? Pero que tienes 7 años, joder. Que no has cumplido 8. ¿Dónde vas? Pero sí, bueno, me imagino que es adaptarnos ahora nosotros a ellos. Es así, es así. Pero bueno, sí, en esto del deporte, ya te digo, hay varias herramientas para trabajar con ellos. Y la verdad es que responden muy bien los chicos, por suerte. Bueno, estás en Estudiantes, un sitio que es una cancha muy buena además. Está muy buena. Las instalaciones súper bien. Tenemos Trackman, trabajo mucho con Trackman. Sí, bueno, muy bueno. Con los chicos que juegan un poco mejor. Y está abierto para todas las edades. Está bien. Oye, dicho, ¿está en...? Sí, está. Entre dos carreteras, fácil de acceder. Exacto. La R2, la A2. Se llega muy, muy bien. Se llega muy bien. Y tienen un buen profesor aquí que al fin y al cabo sabe lo que es dar clases. Y somos, ahí hay un grupo, somos un grupo de profesores, de los cuales, ya te digo, aquí a nivel nacional son muy conocidos también. Y, bueno, yo creo que la experiencia vale la pena. Yo creo que sí, merece la pena. Yo tengo un amigo personal del colegio que dirige, no voy a decir quién es, que dirige un campo de golf aquí en Madrid, que su hermano es profesional, que le gusta ir ahí. No le voy a decir quién es, para que no sepan qué va a ir. No sepan a él. Y le gusta ir a tirar bolas ahí, sobre todo a jugar al pádel, que también es otra opción. Bueno, es un complejo deportivo que tiene todo y la verdad es que está todo de primer nivel. Sí, sí. Muy buenas condiciones. Es un buen sitio. Tenemos que ir a verte y a verle. Y a llevarte a mi hija para que le digas cuatro cosas a ver si te hace caso, porque a mí no hay manera. Y además tiene buen swing, ¿eh? Desde cría tenía buen swing. Pero ahora ha decidido que como se apellida, se llama Luna, la serie argentina esta de Soy Luna, que pues le gusta el patín y se ha puesto a dar clases de patinaje artístico. Bueno, esto es lo que hay. Y esto es lo que tenemos. Es lo que hay, es así. Ya jugará con 20 años y llega el caso, pero por lo menos se lleve buena información. Es lo que hay, es lo que hay. Así que, así que bueno. Oye, ¿cómo tienes el tema? Me decías que habías estado en el Art Tours. A mí me sorprendió el de Cabanillas, porque... Es una prueba de tercera, cuarta categoría en Europa, pero... No sé, a mí me faltó algo, ¿no? Tú estuviste, me decías, con Javier Colombo, que creo que se puede decir. Sí, bueno, sí. Soy bastante amigo de él y lo fui a seguir nueve hoyos. Caminamos, hablamos durante la vuelta. Él está trabajando con un profesor aquí en Madrid. Un excelente profesor, así que nada más fui a caminar, a seguirlo y la verdad es que, bueno, como tú dices, el Apps Tour se está ganando un sitio. Se está ganando un sitio, o sea. Se está ganando un sitio, te da... Creo que, no sé bien cómo están hoy por hoy las normas, pero creo que el primero o el segundo del ranking, al finalizar el año, tiene acceso a la... No sé si a la segunda etapa del European Tour, o tiene algunas plazas en el Challenge Tour. Entonces, bueno, ganándose un sitio, esa es la palabra. A mí lo que me sorprendió es que no había nadie viéndolo. En las pruebas en, bueno, muy poquita gente. Sí, hubo poca gente, la verdad. En las pruebas en Europa y en España específicamente, y eso que son gratis, es algo sorprendente porque hay muy, muy poca gente viendo el Golf. Sí, sí, eso es verdad. En otros lugares, la verdad es que hasta te cobran entradas. Claro, claro. Y se llena. Entonces, bueno, eso a mí se me escapa un poco, la verdad, no sé si es por un tema de marketing, de publicidad, de prensa, no lo sé. Pero sí que hace falta un poquito más de empuje con ese tema. A mí me sorprende mucho. Hablábamos ayer en un programa con Chicho Morales y Octavio Rodríguez. Hablábamos de eso, ¿no? De por qué no hay una prueba del Tour Europeo aquí, no hay un grande de España, un grande de Madrid. Lo hay en Portugal, lo hay en Francia. Pero es que a lo mejor no interesa por algún motivo, porque medio millón de dólares no es tan difícil de conseguir. Bueno, a ver, no voy a decir los nombres tampoco, pero muchos de los chicos que están jugando hoy por hoy en el European Tour ponen tweets relacionados a eso. Como hoy por hoy no está, por ejemplo, el abierto de España. Eso tiro la pelota para otro sitio, pero debería haber, con los jugadores que tienen, a ver, excelentes jugadores, ganadores de Major, tiene que haber, tiene que haber. Tenemos dos activos que han ganado Majors y que además han ganado el Master y que podrían jugar y que dan muy buena cancha, muy buena imagen. También España es el segundo país, junto con Sudáfrica, en el Master de Augusta de victorias. No sirve de nada. Sí, pues la verdad es que es difícil de entenderlo. No tengo dudas que deben estar trabajando en eso para resolverlo lo antes posible, porque tiene que haber. Pero si solamente con vender la televisión ya tienes cubierto el medio millón y un millón y más. Pero no sé qué pasa, ¿no? ¿Tú en esa prueba se jugarías? Yo jugaría en cualquiera. Encantado, ¿no? Yo encantado, sí, sí. A ver, principalmente aquí no he jugado por lo que te comentaba antes. Bueno, hace un tiempo que no juego y tal, y jugar 36 euros la pre en un día me parece un poco raro. Sí, fue raro. Para mí, ese fue el motivo por el cual yo no lo he jugado. Pero bueno, la verdad es que creo que fue también una ayuda para el club. Hay gente que ya escuchó Cabanilla y se empezó a... Yo supongo esto. Quiero decir, no lo hemos hablado. Yo no quería mencionarlo si no lo mencionabas tú, ¿eh? Yo encantado de mencionarlo. Pero a mí me sorprende que haya que hacer 18 de ellos por la mañana y 18 de ellos por la tarde para clasificarse, ¿no? Sí, bueno, a ver, como te decía antes, a mí me pareció un poquito extraño, sobre todo el campo. Es... tú conoces Cabanilla. Es duro. Y las plazas. No hubieron muchas plazas. No, no, había muy poca gente jugando. Pero bueno, son... No sé, que eliminaron 15 tíos o 10 tíos del tema. No creo que llegara mal, ¿no? Por menos. O menos. Y bueno, no sé el motivo. No sé si siempre se hace así. Puede que las pre del LAT siempre sean a 36. Yo desconozco. Me parece extraño, pero... A mí me parece una cuestión económica. Quiero decir, el Kuru cobra por un día. Entonces vamos a aprovechar por la mañana y por la tarde para que todo el mundo juegue. Y nos ahorramos un día. No lo sé, no lo sé. Creo que... A ver, me puedo equivocar, pero creo que la pre era gratis. No lo sé. No lo sé. Entonces ya es sorprendente, macho. Pero... O sea, que en ese sentido... La publicidad que le da Cabanillas. La situación de estar en el mundo del golf, ¿no? Pero bueno, hay gente que de hecho me ha pasado a mí ahí estando en Madrid. Que me han preguntado dónde quedaba Cabanillas, que el golf y tal. Sí, es normal también. Y está muy bueno. Está cerca. Bueno, a ver si ayuda un poquito a activar, a reactivar un poquito. Sí, viene bien, viene bien, viene bien. Así que... Así que bien. Por ese lado, por ese lado muy bien. Esto que me está sonando es mi WhatsApp, perdonen. Oye, si te parece, hacemos una paradita aquí y seguimos hablando... Vale, vale. Tranquilo. Un poquito de golf latinoamericano, que tú eres latino y además que eres muy buen conocedor, ¿te parece? Chao, volvemos ya mismo, ¿eh? Cuídense. Te acompañamos veinticuatro horas contigo. Escuchas Coaching Golf Radio, una radio online disponible en nuestras webs, coaching-golf.es, así como coaching-golf.es. Desde tu teléfono, tablet, PC, Mac, iPhone, iPod, iPad o dispositivo Android. Sencillo, sin instalar nada y sin esperas. Mariano Ángel Puerta y su magnífico equipo de colaboradores te hará disfrutar las veinticuatro horas del día, trescientos sesenta y cinco días al año. Escúchenos también en la web juego-interior.es. ¿Conoces la edificación? Coaching Golf, ¿no? ¿No lees aún el blog de Coaching Golf? Con las firmas españolas de Mar Agulles desde Valencia, José Enrique Gardé desde Marbella y Mariano Puerta desde Madrid. Además, Edna Puentes desde Colombia, Carlos Vélez desde Panamá y mucho más. También podrás leer todas nuestras colaboraciones publicadas en los magazines Soy Golfista, Golf Circus, Tijuana. ¿Te lo vas a perder? Léenos en www.coachinggolf.es. Además, escucharás Coaching Golf Radio. Mientras que lo haces. Señor, ¿Usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del forzón lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio a sus pantallas. Tenemos Handicap 15. Lo entendemos. Sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co www.soygolfista.com.co o mándenos su correo y le llegará o búsquela en redes sociales. ¡Le va a gustar! ¿Necesita desarrollar su idea de negocio? ¿Aumentar sus ventas? ¿Internacionalizarse? ¿Exportar? Puma4 es la solución. Somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia. Nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad. Para más información y contacto, puma4.com, el 4 con número. Escuchas Coaching Golf Radio. Coaching Golf Radio. De vuelta, ya estamos aquí. Me voy a quitar las gafas de nuevo. Ya saben, cuestiones de que así parece que soy más joven, como dos meses. Y han podido escuchar unos maravillosos consejos que espero que les vaya muy bien. Incluido algún consejo mío. Compre mi libro. Ya está en inglés y saco el segundo ahora, en un mes. Y todavía no tiene título porque no me atrevo a ponérselo. Pero ya se lo contaré. Ya se lo contaré en uno de estos programas. Pero ya lo tienes pensado, me imagino. He dado muchas vueltas. No sé si poner segunda parte, que es lo más ocurrido. Pero bueno. Atrévete a perseguir tus sueños si es que incluso si se ríen de ellos. Yo creo que por ahí va a ir la cosa. Bueno, bueno. Y por ahí va nuestra vida, generalmente, ¿verdad? Exactamente. Esto, estábamos hablando aquí en el intermedio, mientras que oíamos los consejos. Bueno, pues contar un poco de tu trayectoria profesional. Contar un poco de lo que estás haciendo actualmente, que lo hemos hablado. Y también un poco de hacia dónde vas, ¿no? De hacia dónde va tu futuro en España. Sí. Bueno, como te comentaba, un poquito fuera del vivo, digamos. Luego te voy a hacer una pregunta, que también la hemos hablado. Vale, ningún problema. Muy contento de estar aquí, como lo he dicho varias veces ya. Un poco he tomado la decisión de no jugar más con los chicos. No, muy buena idea. En casa, para verlos, para verlos crecer. Y la verdad es que se necesita, bueno, una gran personalidad para poder seguir jugando y tener niños pequeños. No, no. Con lo cual, admiro rotundamente a todos mis amigos que hoy por hoy están y siguen compitiendo, teniendo chicos y familia en casa. Y la verdad es que contento. Espero poder seguir creciendo como profesor, como coach, entrenando a los chicos. Y el día de mañana, bueno, poder tener una academia aquí en España. Me encantaría. Eso tiene que llegar, ¿no? Es cuestión de poco tiempo. Sería la idea final, digamos. Así que, pero muy bien. Muy bueno. En ese sentido. Hablábamos también de qué te lleva a venirte para acá y cuándo te vienes para acá. A ver, un poco fue con el... Yo jugaba en ese entonces que se jugaba por un tour en Latinoamérica, que era tour de las Américas en ese entonces. Jugábamos varios torneos, de los cuales había un consencionado con el Challenge, con el Challenge Tour. En Guatemala. ¿En Guatemala? Quedé, creo, cuarto o una cosa así, tercero o cuarto. De ahí me invitaron al siguiente, pasé en corte, me invitaron y sostuvo una tarjeta condicional para Challenge Tour. Al año siguiente ya la tarjeta del Challenge, con lo cual, estando yendo y viniendo de Argentina muy lejos, se hace muy largo y decidí venirme para España. ¿Y te has encontrado a gusto aquí? Me vine aquí y me encantan, la verdad, las costumbres, las tapas, me vuelven loco. Te pido una Coca-Cola, una tapa, una caña, una tapa. Así que... Para los críos la tranquilidad que hay aquí también es buena, supongo, ¿no? La tranquilidad, la seguridad, en definitiva, es muy parecido a Argentina en cuanto a costumbres. Muy, muy, muy parecido. Y la verdad es que se está muy tranquilo. Hay mejor corte de carne allí, pero bueno, tampoco está normal aquí. Yo aquí tengo un carnicero conocido, que me saca entero así la manta y la... Así que súper bien. Y bueno, ya me quedé aquí, me quedé aquí, tuve cuatro, cinco, cuatro años viviendo, básicamente. Me fui dos para Argentina y luego... Vuelta, ¿no? Llevamos la vuelta. ¿Y cuánto lleváis aquí después de la...? Y ahora llevamos tres, ya. ¿Para que llevas siete años aquí con el periodo de ese...? O sea, ya siete años con ese periodo de dos en Argentina y muy cómodo, muy cómodo, muy contento. Toma, tu mujer se... Me encanta esta zona de aquí, la verdad. Sí, es que aquí en Guadalajara se vive muy bien. La gente en Guadalajara, todos estos lugares, súper tranquilos. ¿Tu mujer se encuentra igual de bien? Ellas también, igual. Muy a gusto, trabajando por suerte también, así que en la oficina. Y bien, bien, muy contento con todo, la verdad, con todo esto nuevo, que este camino nuevo y... Y a ver dónde nos lleva. ¿Dónde te ves? Dentro de cinco o diez años. Ya te digo, con una academia, con una academia, con una academia, en algún sitio. A ver si se da. Así que... Y aprendiendo. A ver, yo creo que me falta muchísimo por aprender. Como te decía antes, intento en dónde puedo hablar con gente que sabe mucho más, que es mucho más experimentado en este lado, en lo que es la instrucción. Y, a ver, porque al principio mis primeras clases, básicamente, eran de enseñar a jugar, de lo que se siente cuando uno compite, de lo que... De las presiones que puedes llegar a tener en ti el uno. Entonces, eso, la verdad, es que cuanto antes lo aprendas a controlar, mejor. Y luego hay muchos factores técnicos que se van aprendiendo a lo largo de la formación como instructor. A ver, tú y yo estamos haciendo amistad, nos vamos conociendo poco a poco. Pero yo a este señor, cuando no sabía quién era yo, y yo no sabía prácticamente quién era él, estaba en Cabanillas. Tienes una visión comercial que no se da en la mayoría de los profesores. Entonces, tú llegas, yo te pedí cambio una vez, que no te acordarás, evidentemente. Tú me dijiste, no te preocupes. Entonces, te fuiste a la máquina, me sacaste las bolas, me llenaste un cubo y me lo trajiste. Y eso no me lo has hecho una vez, me lo has hecho dos. O tres. Entonces, esto no significa que me dijeras luego, y mueve el hombro, y bueno, no sé qué, y yo tengo clases. No, no. Tú estás atento de la gente que está allí. Claro, claro. Sabes muy bien que la gente que está dando bolas puede dar clase contigo. Pero sobre todo es que das el servicio a la gente que está allí. Estás atento de ellos, estás dispuesto, y eres el comercial mejor que puede tener el club. Que no siempre es... Que podían tener el club. Que podía tener el club en Cabanillas. Que de hecho, gracias a Dios, porque si no, si ahora se enteran que te doy para bolas lo mismo, me dicen algo. No, yo creo que no. No, no, pero creo que no. Pero siempre estás muy atento de todo el mundo. De todo el mundo. Y eso es lo que un amateur busca en su profesor, en la gente que le ayuda, en que está con él. Sí, a ver, yo... No hablo de las bolas, que no van a ninguna parte. No, 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 sí, fue un comentario. Entiéndeme. Sí, pero... Sino que estás atento de la gente, pendiente de ella, y generando que la gente que no es miembro del club, desee estar allí, porque hay una persona que quiere ayudarles. A ver, yo creo mucho en la clase de golf, pero no creo, por ejemplo, en esa media hora de golf. Que por ahí hay muchos que dicen, mira, necesito una clase, pero que me digas dos cositas. No te puedo ayudar. Un ratito y no vuelvo hasta dentro de dos años, que luego ya te lo miras. No te ayuda. Ni yo te vengo, ni tú me ayudas. No va a ningún sitio. Entonces, mínimo, mínimo, mínimo. Yo necesito estar con el alumno, conocerlo, verlo dar unas bolas, ver cómo... Eso es más de una hora. ¿Qué pasa? Las clases son de una hora, sí. O sea, pagarán bonos de diez horas, sí. Y la clase es de una, pero generalmente se va a una y media, una y cuarto, hay veces que dos, y se paga una. Sí, yo... O sea, en ese sentido... Eso no lo sé, porque no he dado clase contigo, pero estoy seguro que eres así, ¿eh? En ese sentido... No es cuestión de tiempo y de taxímetro. Se acabó, adiós, buenas tardes. No es cuestión de tiempo, a no ser que tenga otra clase atrás, pero la idea es que el alumno entienda, que entienda el concepto, que entienda las bases en las cuales está trabajando, y una vez que ya lo tiene, vale, ahora practicar. Ahora te toca a ti ir a sacar bolas y entrenarlo, pero se trata un poco, yo creo que se trata un poquito de eso, de que no son clases de... Ah, mira, que faltan tres minutos. Adiós, buenas tardes, que me ha sido un placer, adiós. Entre que recojo las bolas y ordeno y tal, me tengo que ir. Este señor es una persona que yo he visto dando clase. A ver, hay un mal típico dentro de los profesores de golf, incluyo a uno que quiero mucho y que es el mío, y es la dependencia del móvil. Están mirando el móvil más atrás, no más arriba, más... Eso no son clases, bacho. Y tú, no estás nunca así, ¿eh? Es difícil. O sea, es... Te he observado, te he visto. Y yo generalmente también uso bastante el móvil, pero... Ya, ya. Estoy en la clase, lo guardo en la maletina y se queda ahí. Sí, sí. Entonces, que de hecho me ha pasado hoy, que tenía que estar un poquito antes, y no veo el móvil hasta termina la clase... No hay problema, ya lo sabes que no había problemas con eso. En ese sentido, sí. Pero eso un alumno lo agradece, macho. También, a mí me molestaría. Entonces, siempre trato de ponerme un poquito en su lugar y, bueno, y brindar el mejor servicio posible dentro de lo que se pueda, ¿no? Yo te he visto con los niños de Cabanillas, y no tan niños, jóvenes y jóvenes, como dicen ahora los del Partido Socialista. Te he visto con la herenita, que estaba contigo. Antes estaba conmigo, sí. Exacto. Es una chica que me sigue en Twitter, por eso me permito decir el nombre, ¿no? Sí. Estás pendiente de ella, encima de ella, mirándola en distancia, corrigiéndola, pero tirándote horas con ella, ¿eh? Sí, sí, con Bea, con Bea también, con Sofi, con... Hay varios chicos que estamos... Y lo que te decía antes, yo, por las tardes, por ejemplo, si no tengo nada, hay veces que estoy hasta hoy, que hay luz, hasta las nueve de la noche con los chicos. En la gran ventaja de España. Ocho y media, estamos ahí en el Patin Green, haciendo juegos, jugando... Haciendo juegos, sí, también te he visto con ellos. Creo que es un poco de eso, que se diviertan, que aprendan, que... Pasa un poco por ahí, que les atrape un poquito, que les pique el bichito, como decimos nosotros en Argentina, y... Y bueno, y que se puedan enganchar, que se puedan enganchar. Es imprescindible, porque si no, es lo que hablábamos, yo a mi hija no la consigo enganchar. Tiene un swing natural muy bueno, yo creo que podría jugar muy bien al golf, pero no he encontrado el motivo por el cual le guste ir permanentemente. Quizás simplemente es una amiga el que vaya con ella, ¿eh? Pasa por ahí. Pasa por ahí. Pasa mucho por ahí. Pero bueno, con ocho años, bueno, no los ha cumplido todavía, siete años... Ya hay tiempo, ya hay tiempo, ya hay tiempo, ya hay tiempo, hay tiempo, y... Y bueno, como te decía antes, hay muchos métodos, muchas maneras de enseñar, es encontrar, creo yo, una para acá, chico. Ahí va yo. Tú crees que, de vez en cuando, ¿eh? Podrías contarnos algún método de entrenamiento, algún método que viniera bien a una matera... Sí, ningún problema. ¿Te apetece? Sí, sí, claro. Hablaremos de golf latinoamericano, hoy teníamos que haber tenido a Carlos Vélez y a Alejandro Pérez. Alejandro Pérez tiene a su mamá mal, que te lo comentaba, y me lo ha comentado a las tres y media de la mañana. Carlos Vélez está en... no sé qué problema tiene, que no hay manera de conectar con él, y hemos hecho el programa tú y yo. Contar un poquito, cinco o diez minutos, acerca de algún aspecto técnico bueno para los amateurs. Seguro, seguro. Que lo agradecemos un montón, ¿eh? Seguro, seguro. Desde el grip, subir, bajar, situar, colocar, colocar los pies, y tú... No digo trucos que no sirven para nada, sino aspectos técnicos reales que seguro que la gente va a valorar una barbaridad. Sí, hay errores muy comunes que básicamente, para no meternos en nada técnico y... Seguro que va a ser uno mío, señor. No, es en la postura generalmente. Muy simple, muy fácil de chequearlo, y es la presión de grip. En la postura, bueno, cuando en general, en general, el amateur tiende a... Ah, no hay que agarrarlo con una profundidad brutal para que así los dedos... No, este, no, ¿verdad? Y quede enmarcado luego de... No, así no. Entonces, hay... A ver, de esa manera el cuerpo, la verdad es que lo único que hace es... Tras tenso, claro. Generar tensión y no te mueves. Tienden a tirar de manos, no se mueven. Eso entra en un montón de... En una secuencia mala, digamos, para... Todo se va dando, claro. Para impactar a la bola correctamente. Entonces, pero sí, armamos lo que quieras. Y si quieres, mira, si quieres los mismos seguidores pueden ir preguntando. Y te dicen, ¿qué tal? ¿Cómo vamos para tal? Pues, si yo no lo sé, cosa que no creo. Bueno, pregunto a Hernán o a alguno de los... Y le damos un poquito de tono más... Charlemos sobre eso. De vez en cuando dedicar 5 o 10 minutillos a... No solamente a responder preguntas, que también... Tú sabes, porque tienes alumnos españoles y tienes alumnos latinoamericanos. El latinoamericano pregunta. El español no pregunta nunca. Cuento mucho. Y aquí la mayoría son españoles, con lo cual no preguntamos nunca. Aquí la verdad es que... Por eso, como te comentaba anteriormente, cuando yo comienzo a dar clases aquí en el club... Una de las primeras cosas fueron... ¿Me puedes dar una clase de 15 minutos? ¿Qué clase te voy a dar en 15 minutos? Los primeros 3 segundos me quedé fijo como diciendo, es una broma. Y luego cuando vi que no... Pues no, era una clase de 15 minutos. No, no tiene sentido. O sea, no. Mi respuesta, la verdad es que en ese sentido fue muy clara y... Y dejé bien claro que las clases para mí, una hora mínimo. A ver, lo más fácil hubiera sido coger el dinero, decirle que sí, darle 15 minutos... Que no, que no, que no. Y ya chao. Pero eso demuestra tu profesionalidad. No, que no te puedo ayudar en 15 minutos. O sea, mi intención es ayudarte. Ayudarte, que vengas, dar la clase, termines la clase y digas... Vale, ya tengo... Me voy contento, sé una idea nueva. ¿Que eso no tarda una hora y media? Pues no tarda una hora y media, no pasa nada. Pero el darte una clase y que te vayas sin tener idea de lo que hemos dado. No has dado ni una bola, bien. Han salido todas para todo. O sea, no me ayuda ni a mí, ni te ayuda a ti. Entonces, en ese sentido... Te honra, macho. Te honra. En ese sentido, le busco la vuelta para que estemos todos contentos. Así es. Bueno, vamos a dejar el programa aquí porque creo que esos golpes que oyen luego vienen por aquí y nos machacan a nosotros. Así que... Tío, que ha sido un placer. Bueno, muchísimas gracias. Te agradezco muchísimo que hayas venido. No, no, muchas gracias. Me he divertido mucho y yo creo que... Espero que tú también. Y que eso siempre se vuelca en la audiencia y la gente se divierte. Y para que sí. Seguiremos charlando. Muchísimas gracias. Si a ustedes les parece bien, a mí me lo parece. Que venga cada cuatro o cinco meses, siempre y cuando no nos mate el señor del martillo antes. Es que están desmontando una feria allí que ha habido. Suenan las campanas. Es las cosas del directo. Es lo que hay. Es lo que tenemos. Cuídense, señoras. Cuídense, señores. Y hasta el próximo programa en Tomando el Aperitivo con... En el Dublin House, en este caso, con Pablo. Chao, gracias. Chao, chao, chao. Volvemos en tres minutos. Coaching Golf Radio. Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso a los del forzón lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio a sus pantallas. Tenemos Handicap 15. Lo entendemos. Sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co www.soygolfista.com.co O mándenos su correo y le llegará. O búsquela en redes sociales. ¡Le va a gustar! Escuchas Coaching Golf Radio. Una radio online disponible en nuestras webs. coaching-golf.es Así como coaching-golf.es Desde tu teléfono, tablet, PC, Mac, iPhone, iPod, iPad o dispositivo app. Android. Sencillo, sin instalar nada y sin esperas. Mariano Ángel Puerta y su magnífico equipo de colaboradores te hará disfrutar las 24 horas del día, 365 días al año. Escúchanos también en la web juego-interior.es. Ahora podrías estar escuchando el nombre de tu empresa o comercio. Si quieres anunciarte en nuestra emisora, llama a nuestro departamento comercial. Nunca te acuestes sin un sueño. Ni te levantes sin una esperanza. El best-seller de Mariano Ángel Puerta. Un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles, haciéndolos realidad. Así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia. Disponible en papel e e-book, español e inglés. A la venta en todas las librerías digitales. Amazon, Google Play, iTunes, el corte inglés. Y en la tienda de Coaching Golf. www.coaching-golf.es Necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas, los cultivos de cualquier producto, la situación de cualquier especie significativa. El Departamento de Sistemas de Información Geográfico de Puma 4 cubre esa necesidad. Elaboramos apps online, ya sea para incrustar en webs existentes o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización, permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas. Cultivos, carreteras, inmuebles, bosques, especies y usuarios. Para más información y contacto, www.puma4.com. El 4 con número. Escuchas Coaching Golf Radio.